¿Qué es la libertad de la libertad de la libertad? A los dos meses, algo así, mi maestro me llama para su casa y me dice cómo se siente, cómo le va, y yo le digo, yo nunca me imaginé que yo fuera a ser tan feliz pelando papas, y él me dice, usted misma de su puño y letra, escríbale eso a mi esposa, porque si yo le digo eso, ella no me va a creer, dígale a usted, usted es feliz pelando papas, tanto que gastó sus padres en la universidad y usted está feliz pelando papas. Entonces, yo sentí en ese momento que es sabroso usar mi libertad para ser esclava. En ese viaje que yo hice por el mundo, cuando me fui a la India, que me fui a todos esos países además, yo sentí el peso de la libertad. Yo sentía, yo estaba en cada avión, de un avión al otro y veía de arriba, veía la tierra desde arriba y yo sentía, estoy volando, estoy libre. Pero todavía faltaba algo. Y cuando me vine al templo y me rendí a los pies de mi maestro, y cuando yo me hice esclava de mi maestro, esa es la mayor libertad que yo he sentido. Mira, no voy a ponerte la próxima palabra, porque después de lo que acabas de decir, no vale la pena, no vale la pena, te la pasaré por privado. Porque lo que acabas de decir es tan maravilloso, que no vale la pena, porque la palabra que viene no es tan simpática, entonces no lo quiero echar a perder. Yo estoy flotando. Yo estoy flotando.